Bien amiguitos, hace tiempo que no hay noticias en la página, cosas nuevas porque hemos estado inmersos en un proceso de grabación, mezclas del disco de Jorge Ilegal y los Magníficos que sale el día 30 de mayo también va a salir el disco en directo grabado en Penélope con vídeo y todo, mezcla de imágenes maravillosa y de sonidos y bueno, están pasando muchísimas cosas y lo que podemos aseguraros es que esto va a seguir siendo un infierno